Hola, me alegro saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este diario de Diana. Hoy tenemos un gran invitado, el señor Camilo Cruz. Miren que ya estamos a pocos meses de finalizar este año, en donde nos trazamos una serie de metas, donde queremos lograr muchos objetivos, recomendaciones básicas para que eso no se quede o aquí en la cabecita o escrito solamente en un papel, en una librita. Vamos a hacerlo realidad, porque no hay satisfacción más grande en la vida que uno finalizar un año e ir chuleando y decir, eso lo cumplí, eso lo cumplí. Eso nos hace grandes, eso nos hace crecer espiritualmente, eso nos hace emocionalmente mucho más maduros y sobre todo, pues nos hace vivir muy felices, cumplir los objetivos que me propongo. Y hoy el doctor Camilo Cruz, pues nos va a enseñar cómo hacerlo, que eso no se quede en resoluciones, que eso no se quede ahí escrito, guardado en el baúl de la buena suerte o como lo quieran llamar, sino que vamos a hacerlo realidad. Para esto hay unos pasos, unas recomendaciones y para eso Camilo está aquí. ¿Cómo estás? Yo estoy fantástico. Camilo, ¿por qué la mayoría de objetivos y de metas que nos trazamos y que estamos tan contentos y que prometemos este año, sí, tienden a fracasar? Y cuando llega el final del otro año decimos, ¡ay! Otro año que pasó y otro año que no hice. Bueno, hay varias cosas. Número uno es el momento en que las tomas, el momento en que las haces. El momento es momento de festividad, momento de algarabía, momento de mucha celebración, no es necesariamente un momento en que estás sentado en tu escritorio con un cuaderno tomando notas y diciendo, voy a sentarme a cavilar profundamente acerca de qué quiero hacer. Entonces, las haces, se quedan en tu mente, se las compartes a alguien, las escribes a lo mejor en un papelito que encontraste por ahí en cualquier, con una servilleta y ahí se quedaron. Se te perdió la servilleta y se perdieron todas las resoluciones de Año Nuevo. No, entonces eso es lo primero. Entonces, yo lo que le digo a las personas es, ¿sabes qué? Son importantes porque un año, el Año Nuevo es un día, muchos dirán, pues es un día como cualquier otro. Y tienen sentido, tienen razón, es un día como cualquier otro. Si el Año Nuevo cabe un miércoles, pues es un miércoles y mañana el primero de enero va a ser jueves. No, eso sí, como cualquier otro. Pero es un año, es algo significativo, tiene cierto significado porque de alguna manera como que nosotros nos hemos enseñado a que ese Año Nuevo puede ser, como dice la canción, ¿no? Año Nuevo, Vida Nueva, que puede ser borrón y cuenta nueva, que puede ser como que, bueno, esta es otra oportunidad que me está dando la vida de decir, bueno, lo que no cumplió hasta ayer, hoy tiene otra nueva oportunidad de empezar. Entonces, también tomémoslo de esa manera. Pero tenemos que hacer varias cosas. Número uno, darle importancia a lo que estamos haciendo. No lo trates como cosas que puedes dejar aquí en tu mente, porque si las dejas en tu mente nomás, y ahí se vuelve. Es que yo tengo muy buena memoria, Camilo, y yo me las grabo, no hay necesidad de escribirlas. Estoy poniendo ejemplos para que vean en lo que cae. 10 de cada 10 personas dicen eso. No, que se me va a olvidar, que eso es importantísimo para mí. Y al otro día, así su vida estuviera de por medio, no se acuerdan de qué fue lo que prometieron, ¿no? Entonces la idea es, sí, yo sé que tienes buena memoria, yo sé que a ti no se te olvida nada, pero ¿sabes qué? Solo por si acaso, escribámosla. Escribámosla en cualquier pedacito de papel. Agarra un cuaderno, agarra un diario, agarra algo, escríbelas en tu iPhone, en donde sea que tú tienes cosas que no quieres que se te pierdan. Pero ¿hay algo a lo que le tengas más fe? ¿A ti te gusta, por ejemplo, escribirlo en un papel de color con un bolígrafo de color para que le dé más vida? ¿Hay alguna creencia que tú particularmente tengas y le quieras transmitir a los demás? Mira, yo ando con, en mi morral, donde cargo mi computadora, donde cargo tengo plumas y lapiceros como de seis colores distintos. A mí me encanta escribir en diferentes colores, ¿no? Me encanta escribirlo a mano, así después lo pase a computador. Eso da más fuerza. Porque me da la oportunidad de escribirlo a mano primero, de revisarlo. Yo hago como dos o tres borradores y cada borrador la meta es mucho más clara, cada vez es más específica, cada vez la pienso mejor. Entonces, eso es importante. Yo creo que hay algo, y hay algo visceral acerca de escribirla con la mano. Es algo como de, no, de que estás poniendo de tu puño y letra. No es una cosa que escribiste ahí y que, no, de tu puño y letra está saliendo eso. Entonces, es algo que como que le da un sabor de mayor compromiso. Pero no importa cómo lo hagas. Lo importante es que lo hagas. Lo importante es que lo hagas. Lo importante es que lo escribas en un sitio donde lo puedas ver. Entonces, eso es lo primero. Escríbelo que lo hagas. Lo importante es que lo hagas. Lo importante es que lo hagas. Lo importante de Caracol Internacional y el diario de Diana. Los quiero. Soy Fanny Lu. Un beso. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia. Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra. Más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Hotel Clubhouse. Diseñado especialmente para disfrutar de unos días en la capital de Colombia, en un ambiente único y moderno, a sólo unos pasos de los lugares más emblemáticos como centros comerciales, restaurantes y entretenimiento al norte de la ciudad. Fines de semana desde 190 mil pesos dos personas. Recibe además desayuno buffet y parqueadero. Aplican restricciones. Reservas línea gratuita nacional 018-018-1363. Hotel Clubhouse, calle 112, número 13 a 45. Lo importante entonces es escribirlo en alguna parte que sea prioridad para nosotros. En lo que se mantenga con nosotros y guardarlo en el iPad, en la billetera, en ese libro, en ese diario, porque muchos podemos tener diario en cualquier momento de la vida. Di ahí que sigue. Bueno, lo segundo es que asegúrate que no se quedan en simples generalidades, porque lo que yo he encontrado, Diana, es que la mayoría, la mayoría, no digo que todas, pero la gran mayoría de las resoluciones de año nuevo, de los propósitos que hacemos para el nuevo año, suenan más o menos aquí así. Para este año voy a ser, voy a tratar de ser un mejor padre. Fíjate, analiza eso. Para este año voy a tratar de ser un mejor padre. Muy general. Primero, que es muy generalizado. Segundo, que tratar no quiere decir voy a ser. Simplemente que vas a tratar. O sea, que no está mostrando ya de por sí, no está mostrando un compromiso, sino simplemente una intención que puede o no puede hacerse realidad. Se puede esmoronar muy fácilmente. Muy fácilmente, una intención que no. Entonces, asegúrate que lo pones a manera de compromiso. Y segundo, el ser un mejor padre es algo demasiado subjetivo, porque puede ser que mañana, lunes, primero de enero, o el día en que, la primera semana de año nuevo, decidas que todos los días vas a saludar a tu hijo de beso y entonces eso ya de por sí te hizo un mejor padre, porque no lo habías hecho nunca y entonces ya te parece que eso es suficiente. Y después de una semana yo, pues ya una semana está bien. Y ya no lo vuelves a hacer y ya, se acabó tu resolución. Entonces, asegúrate que lo pones en términos concretos, específicos, que te permitan a ti llevarlo durante todo el año. Que no sea algo que puedes... Si vas a hacer una resolución de año nuevo, está bien que comiences a trabajar en ella en la primera semana, pero no hagas resoluciones que puedas terminar en la primera semana, porque quiere decir que la terminaste en la primera semana y las otras 50 semanas se quedaron sin nada. Que sea un deseo, que sea un sueño que me permita determinar muchas acciones, muchos pasos a dar para llegar allá. En otras palabras, el deseo de ser un buen padre está bien, pero ahora coge ese deseo y tradúcelo en metas y objetivos concretos. Entonces, no lo dejes ahí nomás, sino di entonces, escribe en tu cuaderno, en tu diario, en tu iPad, escribe algo como, bueno, he aquí tres o cuatro o cinco o seis actividades, acciones concretas, hábitos que de llevarlos a cabo, que cuando los lleve a cabo me van a permitir a mí decir, en este momento estoy siendo mejor padre. Entonces, desglózalo un poquito más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? Ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar que por lo menos tres veces por semana o cuatro veces por semana después de la comida, hablemos 15, 20 minutos. Voy a hablar con mis hijos 15, 20 minutos, dos o tres veces por semana, a preguntarles cómo están y a parar las orejas. Estás plasmando el deseo e inmediatamente una acción a realizar. Una acción concreta. 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 Que no te dé tiempo a, o que no te dé esa manera de decir si lo hice o no lo hice. Porque es que a veces se queda uno de que si cumplí hoy o no cumplí. Si tú crees que si tú te ves en esa situación de decir, oye, ¿sí cumplí o no cumplí? Déjeme ver. Seguramente es porque no es demasiado concreta, porque debería ser muy concreta que tú pudieras decir, sí, cumplí. O sea, si tú dices, voy a hablar todos los días 15 minutos con mi hijo después de la comida y hoy es uno de esos días y acabamos de comer y él se fue y yo me fui a ver televisión, entonces hoy no cumplí la meta. Hoy no la cumplí. Hoy puedo decirte, a ciencia es cierta que no cumplí mi meta. Pero fíjate, eso es una de esas cosas. Una. La otra puede ser, oye, ¿sabes qué? Voy a proponerme saber cuáles son, cuál es el nombre de los profesores de mi hijo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que me voy a interesar por lo que él está haciendo. Más de lo que le hace. ¿No? Voy a ayudar a mi hijo, voy a preguntarle que un día se siente y me muestre, un día a la semana le voy a pedir que venga y me muestre, me diga cualquier cosa que esté aprendiendo en la escuela y me la comparta. Si es cosas concretas, cosas específicas, si no nosotros no tenemos esas cosas específicas, entonces puede pasar una semana y no puedes hacer como uno dice, como decías tú que es bonito hacer, decir voy a chulear qué hice y qué no hice. Pero la segunda actividad, como esas, si tienes tres o cuatro y las pones todas en práctica, ¡guau! Al final del mes y al final del año vas a decir, ¿sabes qué? Este año fui un mejor padre. Camilo, un solo deseo te pone a trabajar mucho. Lo que pasa es que hay una creencia muy limitante y una creencia muy equivocada en toda la gente que si escribe los deseos y los deja por ahí en un papel guardaditos en su baúl, como le decía ahorita de la buena suerte, ya las cosas se van a cumplir. Es que las cosas no llueven del cielo. Lo que tenemos que hacer es trabajar incansablemente para que todo eso se cumpla. Entonces mira que cada deseo tiene una cantidad de trabajo. Absolutamente. Eso no es como, es que yo quiero estar flaca y el universo me va a parecer flaco, por ejemplo. Mira, y es lo mismo, o sea, en eso de este año quiero ser más saludable. Bueno, ser más saludable no solo tiene que ver con tu figura, no solo tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tu programación mental, con el hecho de no albergar sentimientos que estén afectando tu salud de manera negativa, con el hecho de aprender a comer bien, con el hecho de, o sea, toda una serie de elementos que puestos juntos son los que hacen que ese, este año voy a trabajar en mejorar mi salud tenga sentido. Si tú simplemente te quedas en eso, pero no lo plasmas en cosas concretas, entonces no vas a salir de ahí. Entonces fíjate cómo es importantísimo ser bien concretos y específicos acerca de esas metas que tú te propones. Hoy quiero enseñarles a preparar un jugo verde natural. Vamos a disfrutar de estos sabores, de la combinación de los verdes de las frutas y las verduras y a ir observando poco a poco cómo nuestro cuerpo se va acostumbrando a estos manjares de la naturaleza que nos proporcionan muchísimo bienestar. Este se llama jugo verde natural. Vamos con los ingredientes. Necesitamos un poco de espinaca, unas cuantas hojas muy bien lavadas, unos cascos de manzana verde, por lo general utilizamos la mitad de la manzana verde. La pera, que me encanta y este es un ingrediente que vamos a seguir poniendo en todos nuestros jugos. Yerba buena, absolutamente digestiva. El jengibre. Saben, me he enamorado muchísimo del jengibre. Esta procede de Asia y la han usado hace muchos, muchos años. Personajes que siempre han descubierto las bondades antiespasmódicas, para quitar náuseas, para prevenir los vómitos. También es astringente, también es antioxidante el jengibre, de esos secreticos que no pueden faltar en nuestra alimentación. Necesitamos también pepino y el limón. Que utilizaremos el zumo de un limón enterito. Y como siempre, el agua que es el conductor de nuestros jugos. Entonces, vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes. Como siempre, el jengibre debemos utilizar una pequeña cantidad, porque saben que es bastante fuerte su sabor. Vamos aquí a agregar un poco de pera. Ustedes sabían que la pera tiene tanta fibra, que si ustedes se comen una pera diaria, pues van a obtener el 18% de fibra que cada uno de nosotros necesitamos para estar muy bien. Yerbabuena. Esta yerbabuena es muy digestiva y le da muy buen sabor a nuestros jugos. Vamos a poner más o menos tres hojas. La manzana verde, que tiene una sustancia que es buenísima para nuestros huesos y que se llama boro, que además es fuente de vitamina E y vitamina C. Y que lo mejor, consumir una manzana diaria, como siempre les he dicho, nos aleja del médico. Eso es lo que dicen por ahí. Vamos a utilizar media manzana. Las hojas de espinacas. Hay espinacas grandes, espinacas baby, como ustedes las quieran, pero más o menos vamos a utilizar esta cantidad. Dos hojas de espinaca. El zumo de un limón. Aproximadamente vamos a utilizar la mitad, porque este limón está bien jugoso. Y el pepino. El pepino, la mayor cantidad de agua que tiene, nos permite sobre todo que sea un alimento, una verdura muy refrescante, que gocemos de todos estos beneficios. Y para las dietas de las personas que están buscando adelgazar, quemar grasa, es indicadísimo. Se lo pueden tomar en zumos, se lo pueden poner a las ensaladas, pueden ponerlo a uno de estos zumos que les enseñamos aquí. Y procedemos a licuar. Vamos a poner el agua, que no se nos olvide, porque es el conductor. Más o menos esta cantidad, medio vaso. Jugo verde natural. Jugo verde que nos aporta vitaminas, minerales necesarias. Yo les recomiendo que cada jugo que nosotros les enseñamos en el programa lo tomen por dos semanas. Cada uno de ustedes va observando cómo le sienta su cuerpo, cómo se va sintiendo con él. Yo siempre hago eso. He ensayado muchos jugos y muchos jugos y ya tengo mis preferidos. Entonces los voy variando cada dos semanas, cada tres semanas y así obtengo muchísimos beneficios. Generalmente me lo tomo en la mañana y otro en la tarde. La tarde que sea de puras verduras. Pero por la mañana podemos combinar frutas y verduras. El limón se convierte en un aliado del aparato digestivo. Es aconsejable en casos de insuficiencia hepática. Además elimina la acidez y pesadez drástica. Combate también los problemas gastrointestinales. La manzana verde mejora la apariencia de la piel. Además, quiero que ustedes incluyan espinacas porque combaten el cáncer. El extracto de espinacas pueden ralentizar el desarrollo de algunas células cancerosas. Y el jengibre me encanta porque es antidepresivo natural, combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés. Listo, muy bien licuado. Y ahora sí, a degustarlo. En estos días recibí un mensaje, un email donde me decían que yo por qué nunca probaba los jugos acá. Les puedo asegurar que todos estos jugos no los tomamos con mis compañeros de producción. Todos son muy ricos. Hay unos que son de pronto más amargos que otros, pero los disfrutamos. No nos lo tomamos porque se los queremos mostrar a ustedes así, recién preparados. Salud. Pero esta vez fue un placer al que le dieron y lo voy a probar. Hola amigos, les habla el doctor Camilo Cruz y hoy quiero hablarles acerca de mi libro La Vaca. Yo creo que una de las excusas más grandes que nosotros tenemos es que de alguna manera no podemos lograr aquello que queremos porque simplemente no es el momento adecuado, no es el tiempo correcto, no tenemos los talentos, habilidades, los recursos necesarios para hacer realidad esa meta que queremos lograr. Y yo a todo eso, todas esas excusas, justificaciones y pretextos, las llamo vacas. Yo creo que para triunfar, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es matar nuestras vacas. Así que te invito a que leas este libro y aprendas cómo matar tus vacas y hacer tus sueños realidad. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Hola mi familia latina, soy Patricia Beysen, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, la Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sonny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. ¿Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía, cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason, cambia tu hebra capilar, notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason, línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Hay una frase de Einstein que me encanta, que dice, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo no nos podemos quejar. Los ángeles me han enseñado que para salir de una situación que sentimos estancada debemos mover la energía y cambiamos la definición de locuras. Locuras es tener tu intención en el amor y ir a ensayar cosas que te saquen de tu zona de confort. Las locuras que proponen Los Ángeles son sueña con un bienestar que quieres en tu vida, libera el efecto tiempo y dinero. Si quieres un nuevo trabajo puedes escribirle al presidente de la compañía o al vicepresidente de Recursos Humanos. Si quieres un nuevo apartamento ve y míralos sin importar cuánto valga. Lo importante de hacer locuras es disfrutarlo y enfocar tu energía en el bienestar que quieres. Una vez haces locuras durante siete días y los invito a empezar a hacerlo desde ahorita. Con respecto a un tema específico se abren las oportunidades. Salgan de su zona de confort, decidan hacer una locura diaria con respecto a ese aspecto de su vida que quieren trabajar y miren los resultados. Un abrazo de luz. ¿Uno puede, Camilo, tener diez objetivos, veinte objetivos o es importante como priorizar? Mira, una de las cosas que se nos ha metido en la cabeza, una de las vacas más grandes que tenemos, una de las excusas, pretextos, justificaciones más grandes e infundadas que se nos han metido en la cabeza es creer que nosotros solo podemos hacer una sola cosa a la vez. Que quiere hacer algo, haga una sola cosa a la vez. Y uno se lo dice a veces a las personas, le dice a los niños, ¿sabes qué? Tú estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Haz una sola cosa a la vez. Nosotros somos, el ser humano tiene múltiples talentos, múltiples habilidades y múltiples inteligencias que puede poner a trabajar al mismo tiempo. Y nosotros sabemos eso. O sea, eso es como decir que si ahora estás empezando a, te entró el hobby de que quieres aprender a jugar basquetbol, entonces abandona la escuela y ya olvídate de no sé qué porque ahora tienes que enfocarte. No, tú sabes que haces parte, haces esa nueva actividad parte de toda una serie de cosas, de actividades, de acciones que llevas a cabo durante el día. Lo mismo sucede con tus metas. De hecho, yo le digo a las personas, es peligroso tener una sola meta. Es peligroso tener una sola meta porque a veces en el logro de una meta hay tiempos, ¿no? Por ejemplo, si mi meta es aprender a hablar un nuevo idioma, yo comienzo y seguramente es una meta que me va a tomar a lo mejor un par de años aprender a hablar ese idioma. Entonces, imagínate si yo estoy trabajando en una sola meta y para lograrla tengo que esperar dos años. Y digo, tú tienes tu área financiera, tu área profesional, tu área espiritual, tu área de salud, tu área intelectual, tu área familiar, todas estas áreas de tu vida, debes tener metas en todas ellas. Son siete áreas de tu vida. Si tú tienes dos metas en cada una de ellas o tres metas valederas, grandes, importantes, significativas, estás hablando de que tienes 15, 20 metas en las cuales puedes trabajar. Deshazte de todas esas excusas. Comienza hoy, comienza ya mismo. Que no tienes membresía de un gimnasio, fantástico. Corre alrededor de tu cuadra, hasta donde yo sé, no cobran por eso. Entonces, puedes darle dos vueltas a tu cuadra. Camina, si correr es demasiado, comienza caminando. No tienes los tenis, las zapatillas para hacerlo. Bueno, hazlo con los zapatos. Mata todas esas vacas y comienza a hacer lo que sabes que está abajo con tu control. Puedes poner una toalla doblada al lado de tu cama, prender el televisor y empezar a hacer ejercicio mientras ves tu programa favorito. O sea, no hay vacas, no hay excusas. No hay excusas. Simplemente nos va a limitar. Sí, nos da una cosa, nos llevar a cabo nuestros sueños. Si estamos justificándonos a toda hora, nunca vamos a empezar. Nos condena al conformismo, nos condena a la mediocridad y al conformismo. Así que, señores, así que, señoras, a concretar las cosas que queremos, a realizar nuestras metas, a llevar a cabo esos objetivos y a trabajar todos los días por eso. Pues somos seres humanos fuertes, inteligentes, llenos de cosas bonitas y podemos lograr las cosas que queramos. Y ese es el mensaje del día de hoy con Camilo Cruz. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para soñar y para vivir al máximo. Mil gracias. Un besito y un beso para todos ustedes. Y recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es cierto que es la mejor decisión, Camilo. Así es. Definitivamente. Chao. Chao.